Música Los clientes de Bilba en estos últimos años están pidiendo más del 80% soluciones verdes. Para una constructora como Bilba es bastante importante, ya que el cliente tiene una fecha de entrega y ello hace que facilite dicha entrega y más del 80% de los clientes ya solicitan este tipo de productos. Bilba se cambió hace dos años a ASCO porque nos dieron mucha confianza y mejora. Y nuestra factura ha disminuido en un 18%. La relación con mi agente comercial, pues la verdad que es bastante llana y muy llevadera del día a día, de los problemas del día a día. Música 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 Música